¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy el equipo de Chivas se enfrenta a Toluca. Crack, dijo ahora mismo tu buen like en forma de apoyo. Dale me gusta a este video si crees que el equipo de Chivas vencerá a Toluca. Amigos, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyan al equipo de Chivas o al equipo de Toluca. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, que vencí hasta el final de este video. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta. Únicamente va por tele de paga. Y así que si tú no te quieres perder de este gran partido amigo, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificación y una vez que lo hayas hecho, deja tu buen like. Y sin más que agregar amigo, comencemos. Y bueno cracks, se cierran las emociones de la jornada número 13 con este partido. Cuando las Chivas busquen aprovechar su condición de local van a sumar una victoria que les dé un respiro en la lucha por el repechaje. Pero antes tendrán que recibir al Toluca en cancha del Estadio Akron. Así es amigos, rápidamente el equipo de Chivas viene de una derrota ante el equipo de Atlas la jornada pasada. Ojo cracks, cabe destacar que hace unos días jugaron un partido amistoso y fueron incapaces de anotar ante el equipo de Faz del Salvador. En un partido amistoso, amigos, las Chivas buscarán sumar de a tres puntos para escalar posiciones y entrar a zona de repesca. Toluca, por su parte, viene de sufrir un duro empate la jornada pasada uno a uno gracias a un gol de Diego Chávez ante el equipo de Querétaro. Por lo que ahora amigos, buscarán sorprender a Chivas y sacar los tres puntos. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Atlas lo podrá seguir por la señal en vivo de... En México se verá por el canal de Easy TV o de Tu DN y verá inicio a las 5 PM. También puedes buscarlo en la aplicación de Abrim, ojo, en la sección de televisión en vivo, en el canal de aficionados, ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que esta información haya sido de su agrado, les haya gustado y si fue así no olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo video.